Interpreta este tema nuestra compañera Elizabeth Sofía Davis, acompañada por los grupos 1º de bachillerato BI, 1º de bachillerato C, 4º BI, 4º C y 3º AI. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este ha sido nuestro trabajo, cooperar juntos, porque unidos y en armonía, somos más fuertes y podemos hacer cosas preciosas. Este es el mensaje que hoy nos llevamos de aquí, y que deseamos que todos ustedes también se lleven de nuestro concierto. ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video